Bienvenidos a nuestra clase de repaso del día 11 de mayo, con nuestro tema Arreglos Rectangulares. Fin en la mente. Los alumnos se introducirán en situaciones que implican arreglos rectangulares para representar multiplicaciones. Se inició la clase con la pregunta, ¿qué es un arreglo rectangular? Se le dio la participación a algunos de sus compañeros que dieron sus respuestas. Después fuimos a la página 99 del diario de aprendizaje. Ahí encontramos nuestro tema Arreglos Rectangulares. Y la actividad número 1. Se les dio un tiempo prudente para que realizaran la actividad. Un arreglo rectangular permite ordenar objetos en filas y columnas para que sea más fácil contarlas. Se debe tener el mismo número de elementos en todas las filas. Lo mismo pasa con las columnas. Todas deben tener el mismo número de elementos. Para representar una multiplicación de un arreglo rectangular, primero observamos el número de filas. En este caso, son tres filas. Tres. Después colocamos el signo de la multiplicación por e integramos el número de columnas. En este caso, son cuatro columnas. Quedaría representado tres por cuatro. En este otro ejemplo, podemos observar que tenemos cinco filas y tenemos cuatro columnas. Queda representado cinco por cuatro. En este arreglo rectangular tenemos tres filas por cinco columnas igual a quince. En este último arreglo rectangular tenemos una fila por cinco columnas. Uno por cinco, igual a cinco. Por último, fuimos a nuestro diario de aprendizaje a la página 100. Ahí puedes encontrar la actividad número dos, en donde vas a observar tres arreglos rectangulares. Tienes que unir la multiplicación que le corresponde a cada uno de estos arreglos rectangulares y llegar a la respuesta de cada una de estas multiplicaciones. Muchas gracias por su participación y estar revisando nuestras clases de repaso. Que tengan una bonita semana. Hasta mañana.